Y en una operación conjunta guardacostas de Estados Unidos, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Armada de la República Dominicana, coordinados por el Ministerio Público, ocuparon 112 paquetes de lo que se presume es cocaína, tras interceptar una lancha rápida a varias millas náuticas al este de Punta Cana, en la provincia de La Altagracia. El guardacostas de Estados Unidos y unidades navales de la Armada, apoyados por equipos tácticos, realizaron labores de patrullaje marítimo cuando avistaron una embarcación, iniciando de inmediato la persecución. Luego de varias horas, las autoridades lograron abordar en Altamar una embarcación en cuyo interior se confiscaron seis fardos, conteniendo los 112 paquetes de la sustancia. En el operativo conjunto fueron apresados dos dominicanos y un haitiano, mientras el Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones con relación a este caso. A los detenidos, quienes serán sometidos a la acción de la justicia en las próximas horas, se les ocupó, además, dos GPS, un teléfono satelital, dos celulares, baterías, chalecos salvavidas, entre otras evidencias. Gracias por ver el video.